Pues mira, la perk esta creo que va bien para saltar peludo. La que lleva, la de que cuando prepara su motor las cargas sin subir el motor y luego las sueltas de golpe en S1. Está en el S.A.C. corriendo con un Wiris y ahora va para main. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!